Alguien como tú. Por Jesús Fernández Lozano. El dolor, el sudor y la brea no están hechos para ti. Ni los besos mentirosos, ni las espinas o las astillas. Las pequeñas traiciones no están hechas para ti. Ni las tristes decepciones, ni los domingos o los lunes. El mundo debería descubrirse ante alguien como tú. Y arreglarse el pelo y abrocharse los botones. A alguien como tú no debería rozarle el barro o la escarcha. Ni el gris de los días grises. Ni el azabache de las noches negras. Alguien como tú debería caminar sobre terciopelo verde. Desde el alba al crepúsculo. Con dalias en el pelo y mejillas fragantes. Y un cielo claro y una brisa amigable. Alguien como tú debería pasar dulcemente por el mundo. Para que los que estamos abajo, con el rostro tirnado y heridos de pequeñas tristezas, recordemos que la vida también puede ser hermosa. 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 Gracias por ver el video.